Una delicada situación se viene presentando en el sector del cerro donde familias destechadas han improvisado cambuches por la necesidad de la falta de una vivienda digna para estar con sus familias. La situación del cerro es que completamente ahí salieron unas familias favorecidas con vivienda gratis para el recuerdo y la gloria, pero hay otras familias que han quedado bloqueadas con documentos que la Administración Municipal ha prometido solucionarles los problemas. Bueno, esperemos que así sea. Y otras familias que se están montando como ese sector de las madres solteras, madres que tienen tres hijos, cuatro hijos, que completamente no tienen cómo pagar un arriendo, como un caso que conocí del Dorado, una señora que le tiraron los checheres afuera y tiene tres niños. Ella no encontró otro caso, sino que encontró una amiga en el cerro y montarse en el cerro. El tema de la gente que se monta en el cerro no se monta solamente por quererse montar en el cerro. La necesidad los obliga a subir al cerro ya que completamente no tienen cómo pagar un arriendo, no tienen cómo mantenerse. Y lo que consiguen escasamente en una casa de familia como empleada doméstica es para mantener sus tres hijos y medio comprarles ropitas. Y entonces tenemos que tener esta necesidad. Ante esta problemática que pone en riesgo a estas familias, el Edil Moisés Villadiego llamó la atención del alcalde electo Marcos Daniel Pineda García para que en su administración tenga en cuenta a las familias que carecen de vivienda. Pedimos al alcalde electo, doctor Marcos Daniel Pineda García, que la gente ha confiado en él, que esta situación de esas madres solteras que viven en el cerro, que se suben es por necesidad al cerro, las soluciones en primera línea, porque completamente, si los monterianos confiaron en él, es porque sabemos que él ha hecho las cosas bien y las va a seguir haciendo bien. Según el Edil, en el cerro actualmente hay cerca de 50 familias que están en riesgo. En el cerro aproximadamente, de ahora nuevamente, tengo un dato exacto que se han subido como 50 familias, pero en ese caso, en ese caso, que son señores adultos, mayores, que no tienen como pagar los arriendos, no tienen como comer, y madre soltera con tres niños, cuatro niños. Yo quisiera invitarlos a ustedes como periodistas a subir el cerro conmigo, que yo soy el Edil de allá, que siempre los he defendido a ellos, para que miren completamente la situación que ellos viven en el cerro. Mira, nadie quiere montarse en el cerro.